1 Timoteo capítulo 2 y la razón por qué este punto es bien importante porque muchos oran hasta oran a María verdad para recibir bendiciones y respuestas y necesidades y dice no tenemos que orar a la Virgen María tenemos que ver la madre de Dios ella va al padre verdad y para nuestras oraciones y nuestras necesidades pero mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres la Virgen María no dice eso no verdad dice Jesucristo hombre es el único mediador no necesitamos a María no necesitamos un sacerdote no necesitamos un padre o el Papa a quien necesitamos el Señor Jesucristo es lo que dice la palabra de Dios el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo acompáñenme a Lucas capítulo 11 por favor Lucas capítulo 11 vamos a mirar otro ejemplo aquí versículo 27 dice aquí la palabra de Dios y aconteció que diciendo estas cosas una mujer de entre la multitud levantando la voz dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste porque uno dice wow como quisiera yo ser María esa mujer divina eso es lo que está diciendo esta mujer bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste versículo 28 y él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden la corrigió bienaventurados los que cuando escuchan la palabra de Dios lo hacen católico usted no va a ser bendecido cuando ora a la Virgen María la bendición proviene cuando usted escucha la palabra de Dios y la hace no cuando usted ora a una imagen életh la palabra de Dios Amén.